Ok, nuevamente estamos con el enfrentamiento Alpine Linux vs Gentoo Linux. Aquí no nos ponemos con cuentos, estamos intentando abrir Steam, la plataforma de juegos Steam en Alpine Linux. Oferta del día, aquí, biblioteca. Y vamos a intentar ejecutar un juego que se llama Dota 2, dice actualización en cola. Ah, no podemos. Entonces, tenemos Overwatch, Overwatch 2. Próximamente vamos a hacer los campers. Jugar Overwatch 2, vamos a ver si podemos. TIEMBLA, TIEMBLA MALAYO, Overwatch 2. Actualizando de nuevo. Cargando. 2 de 2. Aquí dice, tiempo de juego 6.8 horas en total. Y ahora sí. Carga, por favor. Overwatch 2 en Alpine Linux. Dice Blizzard Entertainment. Blizzard. Overwatch 2 conectándose. Vamos a hacer los campers oficiales de Overwatch 2. Vamos con Supra, Paquito, Diego y Drive Mecha. Ya estamos los 5. ¿Alguien más? Entrando al juego. Ahí está. Overwatch 2. Vamos a ver si le podemos decir jugar. Vamos a empezar con el entrenamiento número 0. Tutorial, tutorial, tutorial nada más. Entrando al tutorial, aplicando la actualización, entrando a la partida. Un saludo para Manuel Cabrera, que se prepare, porque empezaremos recontra, contracampeando. Ahí está. Muy bien. Eso que hacía tiempo que no jugaba de Ana. Volumen a ver. Dice, el tutorial presenta una breve introducción de algo. ¿Dónde está Atenas? Allá arriba está. Ahora se llama Tracer. Tracer, usa tus controles para seguir los movimientos de Tracer por el lugar. Por aquí. Excelente. Vea a Tracer mientras corre hacia el centro del lugar. Aquí estoy. Examinemos los conceptos básicos del movimiento. Y puedes moverte hacia adelante o atrás. En la dirección en la que estés mirando. También puedes moverte de izquierda a derecha. Sigue a Tracer a medida que avanza por el hangar. Hasta ahí llegó. Continúa siguiendo a Tracer. Continúa siguiendo a Tracer. ¿Dónde? Ja, 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 ja. Ya me perdí. Ja, ja, ja. ¿Estoy en el campo de tiro? ¿Dónde? Y aquí tenía que saltar. Ya no me acuerdo con cuál saltaba. Con la A, con la A, con la R, con la U. Estoy en el campo de tiro. Aquí. Aquí. Excelente. Salga al borde y atraviesa la puerta. Espacio para saltar. Mmm. Dios mío. Procede al área indicada. Un segundo. Debo ir aquí. Doscientos cincuenta de salud. No necesito curitas. Doscientos cincuenta de salud. Doscientos cincuenta de salud. Una curita, malayos. Ahí está. ¿Cómo? Acércate al robot de entrenamiento. Ve para atacar. ¿Sí? ¿Visto? Los enemigos en el campo pueden no ser tan fáciles de alcanzar como este. No. Ya te consigo algo un poco más desafiante. A lo que puedasisbrarle. Los enemigos, como esos robots de entrenamiento, están marcados con un postorno rojo. Buena puntería. ¿Qué, qué, qué, qué? Hay que ir a comprar. ¡No! ¡1, 1, 1! ¡Quieto, quedo, quedo! listo y ahora que suficiente salir al escritorio ok esta fue una primera prueba que estamos haciendo con Steam, recuerden que estamos haciendo una prueba de desempeño entre Alpine Linux y Gentoo Linux salir al escritorio me quiero ir faltaba que se bloqueara no, no se ha bloqueado sigue funcionando ok, eso fue entonces Overwatch Overwatch en Alpine Linux prueba de desempeño de Overwatch en Alpine Linux seguiré probando Gentoo Linux podemos hacerlo de una vez salir de Steam eso fue entonces eso fue entonces Alpine Linux con la plataforma de Steam en Overwatch o mejor o mejor eso fue Overwatch con Overwatch en Steam con Alpine Linux y ahora arrancamos con Gentoo Linux también en Overwatch que no, no se ha De nuevo el NeoFets Estamos ahora con Gen2Linux Nuevamente en el Hewlett Packard ProBook Aquí tenemos Juegos Steam Arrancando Steam Esperando la red Segunda prueba de entrenamiento Vamos a ver si está actualizado Overwatch Aunque recuerden que Esto se actualiza a toda hora A ver Overwatch, donde está? Overwatch Jugar Iniciando Overwatch Dice procesando Sombreadores de Vulcan Oh, esto no salió en el otro Creo que ambos tenían la misma configuración Creo, no sé Sombreadores Vulcan Tal vez tiene una mejor No sé Recuerden No tengo ni idea de juegos Ok, ya está Así que les dejamos Hoy